Voy a construir un hospital tan bueno que nadie volverá a estar malo nunca. Quiero hacer un puente para llegar más rápido a ver a mis abuelos. Voy a hacer una radio para poner mi música favorita todo el día. Una máquina que va a acabar con el cambio climático. ¡Que sea muy grande! Voy a montar un equipo con mis compañeros de cole para hacer cosas juntos. Yo quiero inventar una bicicleta voladora. Yo también quiero una. El problema es que yo no tengo dinero para hacer todas esas cosas. Veo muchas ideas que triunfan, muchas de éxito. Eso ya lo había pensado yo antes. No voy a dejar mi sueldito para jugármela sin saber qué va a pasar. Ojalá, si es que no tengo tiempo para eso ahora. A mi pareja no le parece bien que deje el trabajo y monte un negocio. ¿Cuarenta? Te cambio mis ochenta por tus cuarenta ahora mismo si quieres. Lo único que me cuenta es que hagas lo que quieras hacer. Al final no lo hice y mira, ni sueño, ni negocio, ni pareja, ni nada. ¿Qué te vas a arrepentir si no? Yo creo que podrías intentarlo. No hace falta que te lo diga. Ya sabes cómo acaba esto. ¿Qué pérdida de tiempo? Que si pudiera volver atrás con lo que sé hoy... ¡Suscríbete al canal!